¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Y estamos nuevamente aquí en Robail en esta temporada, esta tercera temporada que, uff, ya tres temporadas ya hemos pasado. Pero bueno, la de Bonifacio, pues podría decirse que fue como que una pequeña partecita pequeñita. Pero bueno, chicos, también los invito a que se suscriban y a que activen su campanita de notificaciones. Y bueno, en esta ocasión estamos estrenando prácticamente una nueva camarita para, pues ahora sí que salga mi cara, mi rostro angelical. Y pues bueno, estamos probando un micrófono que posteriormente ya vamos a tener un micrófono súper genial para el canal también. Entonces ahorita están escuchando el audio ya un poquito mejor, no sé ustedes qué opinan. Las mejoras, yo creo que se nota, se nota un poquito mejor, pero bueno, estoy en modo chiquito, no sé por qué. Creo que, a ver, creo que, no sé, no sé, creo que no debería estar en modo chiquito, pero bueno. Voy a, a ver, prácticamente tengo que ir a comer algo, hay mucha gente conectada, igual vamos a saludar a todos, ¿no? Bueno, este, hola a todos. Vamos a ver qué tal nos dicen, ¿no? Saludando a todos como buen vecino. Y hoy planeo ir a trabajar de taxista, conseguir un poquito más de dinero. Ya saben que nos quedamos sin nada, entonces ha sido complicado. Lo bueno que fuimos, en el último capítulo fuimos a, al supermercado a comprar comida, prácticamente casi de todo, ¿no? Hay muchas personas conectadas ahorita, sabiendo que es 10 horas de la noche, pero bueno. A ver, eh, ok. ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, pero bueno, a ver. No puedo alejarme. Ah, ya, ya, ya. Bien, ya, cocina. Cocina. Ahí está. Bien, ya está cocinando esto. Mami, parece que me encanta cuando están roleando, ¿no? No sé qué dicen ahí, pero bueno, nosotros vamos a, a comenzar el día. Vamos a, pues a comer, a comer un poquito esos tacos. Parece que está un poquito mal o rara la configuración, ¿eh? Creo que está un poquito raro, pero bueno. Vamos a, a descansar un poquito rápido. Bueno, yo creo que, igual aquí nos sentamos nada más, ¿no? Para relajarnos un poquito. Este, hoy planeo ir a, a trabajar, a conseguir un poquito de dinero, porque no tenemos nada prácticamente. Y, y ya, por cierto, se vienen nuevos videos también con Shanti y con Santi. Que, por cierto, Santi me recomendó un juego muy bueno para hacer role. Entonces, también vamos a probarlo. Pero, pues, ahorita vamos a, a ver, creo que no me recupero tan rápido. Creo que, tengo que ir a descansar en una habitación de acá. A ver, ¿qué es esto? Uf, no me había dado cuenta que tenía esta parte. Como que una pequeña minisala, creo, ¿no? No sé. A ver, ¿qué es esto? A ver, vamos a seguir por este lado. Y bueno, vamos a continuar. Bien. Vamos a recostarnos por acá. Un poquito. Para recuperar energías y a ver qué pasa. Mami. No sé con quién están roleando, pero me dan ganas, ¿no? Así como cuando fue la, la de Robay la primera temporada, que estuvo súper divertido rolear. Hasta hicimos una como especie de telenovela que estuvo prácticamente muy divertido. Espero que se repita. La verdad que espero que se repita. Pero bueno, ya una vez recuperándonos. Yo creo que ya nos recuperamos bien. Ya me dijeron que creo que da igual. No sé si era aquí en Blux o en Robay que me daba igual que dejara las luces prendidas porque igual me iban a cobrar lo mismo. Creo que era aquí en Robay, ¿eh? Porque en Blux creo que era parte. A ver. A ver, a ver acá. Pues, chicos, vamos a trabajar. Vamos a sacar este... La ranger, la poderosa. Uy, en este lado. Ahora sí, vamos a... Pues, vámonos. Que necesitamos este... Como que, no sé, siento que... Hay una poquita como... No sé, está como un poquito raro la configuración ahorita, ¿eh? Hasta yo mismo siento un poquito raro los controles. No sé. Puede ser que sea mi imaginación, pero bueno. Pues, bueno, vámonos, chicos, a la ciudad. Y... Debo de pagar lo de la luz, a ver. A ver, ¿cuánto me cobran? Nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada, con 46 nada más. O sea, no tenemos nada, chicos. No tenemos nada. Vamos a trabajar, pues, bueno. Vamos a conseguir algo. A ver, ¿de qué lado ves? Por acá. Uy. No sé si fue una nueva actualización o configuraron algo. O algo pasó. Pero siento un poquito rarito todo el juego, ¿eh? Lo siento un poquito raro. O mi imaginación, tal vez. O porque ya no había... Ya no había jugado, ¿no? Esa parte de allá. Que es a la playa. No, no. Ahorita no vamos a la playa. Ahorita vamos a conseguir dinero. A trabajar de taxista, que es lo que nos queda. Que me acuerdo que en las actualizaciones anteriores... Todavía nos falta explorar esa parte, ¿eh? Que en las actualizaciones anteriores... Te bajabas del taxi y sin problemas podías seguir. Entonces, en esas nuevas actualizaciones, pues... Quitaron todo eso, me parece. Oh, sí. Genial. A ver. Está como laggeando, chicos. No sé. No sé ni qué está pasando. Está como laggeando. Pero bueno. Yo creo que voy a... A aparcar por acá. Creo que de este lado, aquí. Aquí, aquí, aquí. Lo voy a dejar acá. Voy a meterme. Igual le compro un helado. A ver. No es que está la lluvia fuerte. Está la lluvia. No voy a poder... No voy a poder llegar... Al trabajo rápido si está la lluvia. Entonces tengo que esperar, obviamente, a que pare de llover. Igual le voy por un helado. Y ya después voy a... A ver. Voy a agarrar de chocolate. Chocolate y limón no combinan, ¿no? Chocolate. Puro chocolate nada más. Porque creo que no combina chocolate con otra cosa. Creo que no. Bueno, creo que casi ninguna... Bueno. No me gusta mucho combinar. Al menos que sea muy... Combinable. Pero bueno. No sé si me expliqué. A ver. Puedo bañar. Bien. Te llevo a la escuela. Tienes hambre. No, gracias. El rol está estupendo. A ver. No sigue todavía la lluvia, chicos. No sé. A ver. Voy a ver el mapa. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el sitio de taxis? Estamos acá. El supermercado está allá. Está hasta allá el sitio de taxis. Está muy lejos. Voy igual a transportarme. Voy a quitar esto. A ver. No puedo. A ver. Sí, vamos para allá. Vamos a pasarnos. Espero que de este lado no esté lloviendo. Oh, creo que me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. A ver. Sitio de taxis. Ah, creo que están del lado del banco. A ver. Creo, ¿eh? Ya ni me acuerdo. A ver. La habitación donde está la pista de baile ocupada. A ver. No, no tenemos ni para dejar nada en el banco. Chicos, no me acuerdo dónde está lo de... No me acuerdo. Voy a tener que buscar a... A ver. Encontrar un trabajo. Vamos a ver. Este no. Este tampoco. Este menos. Taxista. Pues ya. Ya lo encontramos. Entonces, ¿a dónde estará? Pero creo que, pues... No sé. Lo noto muy... Muy lento. Listos. Vámonos, chicos, a trabajar. Nada mejor que un buen día para... Ganarse un poco de... De pasta, de dinero. Ahora no veo a la gente. No me marca. No puede ser, chicos. Es lo que les decía. Está muy raro. No me marca. No me marcan los clientes. A ver. Voy a agarrar otro taxi. Puede ser que sea eso, ¿eh? A ver. Voy a agarrar este. Total, son... Ah, ya, ya encontré. Ya ven. Sí, está un... Se está, no sé. Está pasando algo raro ahorita en la ciudad. Bien. Suba, señorita. ¿A dónde la llevo? Yo me llamo a mi destino, por supuesto. ¿A dónde la llevamos? A ver. Parece que está un poquito lejos. Pero bueno. Ya vamos por allá. Por acá, por acá, por acá. Uy. No se preocupe. Yo soy un superconductor. No va a pasar nada. No vamos a chocar. Confía en mí. Ah, está muy cerca. Muy bien. A ver, pues déjame dar la vuelta, señorita. Estas vueltas prohibidas, ¿eh? Ja. 400. Ya casi llego al nivel 8. A ver. Que quiero saber cómo estará el nivel 10. Me han pagado bien, ¿eh? Me han pagado bien. No me quejo. Había un pequeño gran insecto por ahí. No sé dónde voló, pero había un gran insecto. No sé qué era. Parecía una chinche. A ver. Déjenme picarme igual. No me vaya a picar. No, pues no. No la veo. Prácticamente no la veo. Yo estoy fijándome si había una chinche aquí, pero no. O no sé qué era, la verdad. Pero bien, vamos a seguir. Ay, en el antro con ese copyright. Uy. Mucho, mucho copyright. Bien, ¿a dónde la llevamos, señorita? O señor. No sé a quién lleve. Ese sonido de copyright. Ay, otra vez. Tun, 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 tun. Bueno, no sé si tenga copyright. Pero me imagino. ¿Saben cuál? Tengo muchas ganas de jugar, chicos. Pero pues obviamente que mi PC no la va a aguantar. El GTA San Andrés. En serio. Bien. Ya tenemos... 800. Ya tenemos... Bueno, ya nos estamos recuperando. Yo creo que ya nos está yendo un poquito mejor, ¿eh? Meritit. Mere... Meretit. Qué nombre tan raro. Meretit. A ver. Ya juntamos hasta... Vamos a ver si podemos llegar hasta el nivel 8. Por lo menos... Este día, ¿no? Por lo menos... A ver. Ahí saqué la vuelta. Ahí saqué la vuelta. Sería estupendo llegar al nivel 10. Es lo que pretendo. A ver, señorita. Y yo manejando bien, ¿eh? O sea, por las calles bien. Excepto en esta curva. Eso. 1200. Uno más, chicos. Llegamos al nivel 8. Uno más. A ver. Para, pa, 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 pa. Le falta una buena radio, ¿no? Como en el GTA 3. No, en el San Andrés, sí. Una pequeña radio ahí para estar escuchando. Otra vez acá, por el antro. Hay mucha gente que solicita, ¿eh? A ver. Eso. A ver, vamos a seguir todavía. Esa gente se la pasa muy bien. Mientras uno está ganándose el pan de cada día, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Por cierto, que apenas me acordé que ya no hemos jugado Big Fook. Cazando al Big Fook. Que me dieron muchas ganas, ¿eh? Muchísimas ganas de jugarlo. Bueno, varios juegos que no hemos ya jugado otra vez. Oh, sí. Nivel 8, chicos. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Nivel 8. Perfecto. ¿Nos pagarán más? Creo que sí, ¿eh? A ver, vamos por un cliente más. Vamos por un cliente más igual. Igual y vemos cuánto nos pagan. Aunque tengo la comida baja. O sea, ya tengo casi todo bajo. ¿Por qué puede ser que eso también influya en cuánto me lleguen a pagar? Puede ser. Pero bueno, vamos a probarlo. En nivel 8, ¿cuánto nos llegan a pagar? Nos dieron 400 en nivel 7. Ese era un taxi. Creo que era un colega, ¿eh? A ver. Suba, señorita. A ver. Que, por cierto, les tengo unas anécdotas también que contarles en un blog. Lo voy a estar haciendo en un blog para que... Ah, lo que me pasó. Y va a estar divertido. Las risas, ¿eh? Van a ser las risas cuando se los cuente. A ver, llévala en alguno de los carros o camioneta. Wow. A ver, este es... No, es un carro particular, ¿eh? Sí, es un carro particular. Uy. Uy. No vaya a pensar que lo estoy siguiendo, ¿eh? Si no, se va a asustar. Uy, 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 uy. Uy, pero ¿hasta dónde tengo que llevar a esta persona? Parece que está muy lejos. Sí, parece una persecución, ¿no? Pero no. A ver. Ya casi llegamos. Tengo 1.600. Ojalá me dejo por lo menos unos 100 más. Uy, está lejos, está lejos. Esta sí está muy lejos, ¿eh? A ver. ¡Oh! Nos dieron 525. Muy bien. No, 1.600. Nos dieron 420. Creo que por 25 más, pero bueno. No sé, supongo que tiene que ver por lo que tenía... Estoy sucio. Y... Creo. Bien, vamos a acabar hoy el día. Ya tenemos 2.000 billetucos. Vamos a la casa, ¿no? Ya no me acuerdo dónde está mi casa. Me acuerdo dónde está mi casa, chicos. A ver. Voy a bajarme. Voy a bajarme. Voy a ir a casa. Voy a ir a casa. Total, ya salí. Total, ya salí del trabajo. Ya cobré mis honorarios del día de hoy. ¿Qué le pasa a mi casa? Ah, ven, les digo, les digo. Está extraño. Ha estado extraño el día de hoy en este capítulo. No sé, un poquito lento, un poquito... No sé, como buggeado podría decirse. No sé cómo sea la palabra correcta, chicos. Pero pues ya conseguimos un poquito de dinero. Ya pagamos lo que tenemos que pagar acá. Y bueno, prácticamente hoy fue día de trabajo, chicos. Hoy fue día de taxista. Y pues bueno, sin más que decir, espero que les haya encantado este video. Si les gustó, un super like. Y la verdad, no sé cuántos capítulos vaya a durar esta tercera temporada de Robby, tal vez. Y juguemos otro juego roleando. Bueno, no lo sé. Que vamos a seguir todavía. Mientras, cuente con el apoyo de todos ustedes. Dejen sus comentarios, su like. Nos vemos en un próximo capítulo de Robby. Cuídense mucho. Bye.